¿Cuál es la nueva actividad de la costanera de la calle Esparta? Es una cuenca que se nos quiere unir a la limpieza y también vamos a estar haciendo al final un abrazo simbólico en el reloj Cucú. ¿De dónde viene este grupo La Cuenca? Es de acá, ya de Carlos Paz, ya hace bastante que están trabajando en la problemática de la contaminación en toda la cuenca del lago. ¿Está más sucia la costanera? Y está sucia, sí. Empieza a bajar un poco el lago y se empieza a ver, empiezan a aparecer los residuos y los plásticos que han almacenado. ¿Por qué el abrazo simbólico? El abrazo simbólico es para representar la problemática que tenemos acá en la cuenca en general, porque no es solo el lago, sino es toda la cuenca el tema de la contaminación. Son diferentes temáticas que abarcan y que hay que trabajar en conjunto. Entonces queremos simbolizar de esta manera esta problemática y que se incorpore más gente a la lucha. ¿En qué horario va a ser? Esto va a ser a las 18.30. ¿Cómo se pueden hacer para sumarse los voluntarios? ¿Tienen que inscribirse? No, se comunican conmigo, pueden hacerlo por las redes sociales, amigos del lado San Roque, o conmigo a mi número de celular es 3541-67-7845. Me avisan y yo les paso la ubicación y coordinamos bien para donde pueden unirse en cualquier momento. Bueno, Hernando, y también están en los colegios, ¿no? Brindando charlas, esta semana fue un caso. Correcto, correcto. Bueno, estamos el martes, arrancamos, nosotros les llamamos el día de desafío de la basura, el Trash Tag Challenge. De esa manera incorporamos un poco esta temática y trabajamos todo el tema de la limpieza. Hicimos una charla con ellos y salimos a limpiar el parque Estancia La Quinta. La idea es que una vez por mes hagamos esto con los chicos de la secundaria. Después, el lunes estamos invitados por la organización FEIDES para hacerlos en el jardín de infantes con chicos y festejar el Día de la Tierra. También es muy importante eso. Y, bueno, se está sumando cada vez más gente a la agrupación, está muy interesada en la temática y estamos contentos por eso. ¿Pueden continuar este tipo de encuentros con los colegios? Sí, la idea es esa. La idea es trabajar con los colegios con diferentes edades porque ellos son el futuro y son muy sensibles a esta problemática y la verdad es fundamental trabajar en la educación con ellos. ¿Cómo responden los chicos ante lo que ustedes les muestran? Ellos son siempre muy predispuestos, muy creativos. La verdad que ellos están siempre con ganas de hacer este tipo de actividades. A ellos les gusta mucho, lo disfrutan. Y lo bueno es que no solo aprenden, sino que transmiten también a sus conocidos, a sus padres, a sus familiares. ¡Gracias!